A partir del 2017 se dio una directriz por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario del Estado y del Instituto del Café de Costa Rica, para que los productores de almácigo certifiquen las áreas que se destinan para la siembra. Los productores tienen que hacer este proceso para garantizar que el almácigo es de buena calidad y que reúnen todas las condiciones necesarias. Para eso tienen que venir al Servicio Fitosanitario del Estado y hacer el reporte para que se les realice la inspección correspondiente y poder dar fe o dar una certificación de que el material que se está produciendo es de excelente calidad. De aquí para atrás hemos tenido algunas experiencias un tanto amargas, donde el productor compra y el almacigalero vende también plantas que no reúnen condiciones ideales para una buena plantación y entonces a través de esta medida se está tratando de obviar o disminuir el riesgo de que las plantas de mala calidad lleguen a una plantación. Sabemos que una planta de mala calidad es una planta que si llega a producir va a ser una producción muy deficiente y necesitamos cambiar ese concepto. Necesitamos que se siembren plantas de excelente calidad para que en vuelta de dos años se estén aportando a la producción un volumen bastante interesante de café por hectárea. A la fecha son pocos los productores quienes se acercan a realizar este trámite. El problema será que sin la certificación respectiva no se podrá hacer la compra ni venta, sobre todo si son recursos que provienen de programas especiales. Eso ya está estipulado desde el año anterior y sí necesitamos que lleguen los almacigaleros. Ayer estaba hablando con el director del CN, del sistema fitosanitario del estado y me decía que solamente dos, que solamente dos almacigaleros habían llegado y el problema es que cuando vayan a querer vender ese almacigo y no estén certificados, los que están financiados con el programa nacional de renovación cafetalera o algún sistema bancario nacional no le van a financiar. Entonces no lo va a poder comprar ni lo va a poder vender. Estos almacigos tienen que ser visitados por los profesionales para determinar si reúnen los requisitos. Certificarlo para que un profesional del sistema vaya al área de producción de almacigo, lo inspeccione y certifique la calidad. Si es de buena calidad va a pasar y si es de mala calidad posiblemente ahí mismo le van a decir que el proceso no continúa. De ahí que hacen un llamado para evitar inconvenientes futuros.